www.achiras.net.es, el portal de Girón. Gracias a las buenas gestiones que la dirección financiera y el curso sistémico se hemos logrado, hoy tenemos unos recursos para terminar las dos calles del 3 de noviembre. No se ha hecho peor, están hechas las bases, solo nos falta pegar una cepillada y asaltar. Ahora, eso no es que ya se tienen los recursos, esperamos de hacer el segundo debate en la próxima semana, con eso tendremos la certificación financiera, pero este paquete entra, en el paquete que se va a hacer con las calles de la Asunción, porque una empresa no va a venir por dos calles y cobrarnos tanto equipo, entonces, luego un ratito de paciencia, ya están los recursos, necesitamos de tener listo la Asunción, porque haremos una sobre la Asunción y estas calles de aquí, más incluso las preparamos también, debe estar conmigo, por lo que ustedes preguntan, que también siente de herreros, está lista la pista, como digo, pero una empresa cualquiera, no, a ver si por dos cosas. Entonces, nos esperamos, señor Finta, informe a la población, que hoy día acabamos de aprobar un presupuesto. Falta de información de aparte de acá, porque yo supe que le preguntaron a un concejal, que bueno, cuándo van a ser, estamos buscando.